En este momento estamos esperando, como hemos hecho en otros temas, los lineamientos y las condiciones que se tienen que, que se requieren y que se tienen que llevar a cabo para participar en esto, ya que Morelos, como ustedes lo escucharon, fue mencionado, fue referido como uno de los estados que estaría participando en este ensayo clínico, en esta fase del ensayo fase 3 para la vacuna contra la COVID-19. Así que nuevamente insisto, no es la vacuna, es parte del ensayo clínico en su fase 3.